¡Esta es la tierra y son el síntimo pertenece! ¡Ah, sí, listo, sí, listo! ¡Ah, sí, listo, sí, listo, sí, listo! ¡Ah, sí, listo, sí, listo, sí, listo! ¡Fuera, sí, listo, sí, listo! ¡Esta es la tierra y la fruta de los muridores! ¡Daristo, Cholini! ¡Champo, púo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Carnaval de Zayapata! ¡Gracias!